11 elementos del ya extinto grupo de reacción policial, acusados de haber tenido participación en la desaparición y posterior feminicidio de la agente Carla Ayala el pasado mes de diciembre, enfrentaron este jueves la audiencia inicial ante la justicia salvadoreña. De los 11 imputados, solo 6 se hicieron presentes este jueves al juzgado octavo de paz de San Salvador. Los cargos que se les atribuyen a los que estuvieron presentes en la audiencia son dos agentes del GRP acusados del delito de feminicidio agravado en calidad de coautoría. Uno de ellos permanece en el penal de Metapan y no fue trasladado a los juzgados. Otros tres elementos del GRP, incluyendo a un exjefe, son procesados por el delito de incumplimiento de deberes. Dos personas particulares se enfrentan a la justicia en el mismo caso por los delitos de feminicidio y encubrimiento respectivamente. Del grupo de procesados ausentes en la audiencia, hay dos personas, uno de ellos policía, que se encuentran en Estados Unidos acusados por el delito de encubrimiento. Los otros dos son el agente Juan Josué Castillo, presunto agresor, y el inspector Pablo Estrada Villalobos, quienes son prófugos de la justicia y están acusados de feminicidio agravado e incumplimiento de deberes respectivamente. Con imágenes de Carlos Hernández y Ricardo Flores, informo para LaPrensaHarafica.com, Milton Jaco.